Pero estoy Pedrito, seguimos en Pusano en Seúl Ahí les voy a mostrar un poquito como está hoy el sábado Ya nos vamos para el casamiento, para la boda Aunque todavía falta un rato Pero tenemos que salir antes porque Puede haber tráfico y bueno Hay que ir antes, preparados Ya después les voy a mostrar como estoy de guapa Y mi esposo y como está de guapo también El ETD El ETD Acá vamos, ay que guapa Vamos para la boda De vestido Ahí Pedrito el guapo manejando No lo podemos distraer, amigas Me bañé, me lavé la cabeza, me la saqué Vamos a la boda y después ya nos vamos para Pusano Un poquito más de las calles de Seúl Último día A mi esposo no le gusta manejar mucho en Seúl Porque hay mucho tráfico Porque hay mucho tráfico Porque hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Es que hay mucho tráfico O sea, hay mucho tráfico Son, las dos, unos Las dos, los dos Y les doigtes Por favor, abas Núñez ¡Suscríbete! 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 Miren, amigas, llegamos a la boda. Esto es afuera. Miren la bandera de Perú y de Corea. las flores y el cartel